Alfredo Navarrete, alcalde de Tambo Grande en Perú, visitó al ingeniero Jorge Bailón Abad, alcalde de Loja, para establecer puntos de trabajo e integración entre estas provincias. Prácticamente estamos haciendo contactos, los primeros contactos, y yo creo que esto va a ser fructífero más adelante para coordinar siempre una mejor integración entre el sur del Ecuador, no solamente en Loja, tenemos Macará, también tenemos Zapotillo, como allá en Tambo Grande, Las Lomas y otros distritos de nuestra región, queremos una mayor integración. Las conversaciones se dan con el fin de edificar vínculos de cooperación mutua. Para el alcalde colega es importante conocer la cultura del pueblo lojano. Una mejora en el comercio, relaciones entre los pueblos, cultura, en fin. Anoche he asistido al paseo de la Santísima Virgen del Cisne, desde la puerta hasta la catedral, una cosa magnífica, me ha gustado muchísimo. He visto que el pueblo lojano es bien católico, magnífico, y yo creo que los felicito a todos ustedes. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.